En unos instantes más comienza el homenaje al expresidente Sebastián Piñera a un mes de su muerte. Vamos a conversar sobre lo que significa esta actividad, sobre lo que significa el legado y sobre todo el futuro político del bloque con uno de sus ex ministros, con Gonzalo Blumel. Gonzalo, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la tarde en un día que es importante para todo el sector. ¿Cómo está? Hola Matilde, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todos quienes están viendo CNN. Gonzalo, ¿cuál es el tono que va a tener este encuentro? ¿Quiénes van a ser los principales oradores? ¿Y qué es lo que se espera lograr a partir de este hito? Mira, la verdad no tengo muchos detalles. Soy parte del equipo organizador. Entiendo que van a hablar los presidentes de partido de Chile Vamos. Va a hablar alguien de la familia, probablemente creo que Cecilia Moren. Yo creo que lo principal es juntarlo, recordar al expresidente Piñera, también reconocer, recoger su legado, su aporte a Chile. Y eso, es básicamente eso, un acto de reconocimiento, un homenaje al presidente Piñera, que hace un mes atrás, cuando fue su trágico fallecimiento, y nos juntamos aquí mismo por las circunstancias, por en fin, por todo lo que pasó, no se pudo realizar. Entonces, hoy día nos estamos poniendo al día en este homenaje al presidente Piñera. Gonzalo, hubo una foto que fue bien icónica de las mustas que tenemos grabadas de ese día, de los días de despedida, y fue la cantidad de ex colaboradores que llegaron, ex ministros, y que sacaron una foto ahí, precisamente, donde estás tú. Y era una cantidad muy importante, ahí la estamos viendo en pantalla, era una cantidad muy, muy importante de personas. Sin duda, todos ellos fueron convocados, y tal vez uno de los legados es el equipo de gente. ¿Qué es lo que podrías decir tú respecto a toda la gente que ha colaborado, y cómo ellos pueden, militantes o no, convertirse en una fuerza política? Mira, yo creo que tú tienes toda la razón, Matilde, si hay un aporte grande que dejó el presidente Piñera Chile, son todos los servidores públicos que convocó tanto su primer gobierno como su segundo gobierno. Yo, mira, mi experiencia personal, yo entré con poco más de 30 años como asesor a su primer gobierno, después él me invitó a trabajar en ese primer gobierno al segundo piso como jefe de asesores, y después volví al segundo gobierno como presidente, o sea, como presidente, pero como ministro secretario general de la presidencia, sin confundirme, y después ministro interior. Y así hubo mucha gente, él le llamaba el corazón del gobierno, le gustaba mucho reunirse con ellos, de hecho teníamos reuniones permanentes en La Moneda, donde a él le gustaba compartir, le gustaba trabajar sobre todo con gente más joven, que le seguía el ritmo, que estaba muy comprometida, estamos un poquito más viejos, algunos nos hemos llenado de cana, pero nos gusta recordar ese compromiso, ese amor por Chile, que yo creo que nunca se pierde, y que de una u otra manera hacia el futuro yo pienso que la mayor parte de los que están acá van a seguir aportando y contribuyendo, estoy seguro, desde distintos lugares y distintas posiciones. Bueno, ya los equipos que estaban trabajando con los WhatsApp en distintas áreas se han mantenido, ¿cómo sigue ese trabajo de incluso tareas que habían comenzado juntos y que lamentablemente esta tragedia truncó? Por ejemplo, lo de Valparaíso. Claro, que tú sabes que trabajar en lo público, trabajar en un gobierno, trabajar en alguna instancia con fin público, es algo muy bonito, que te da mucho sentido, y se forman equipos, y obviamente los equipos van construyendo lazos, y yo te diría que la mayor parte de estos equipos se mantienen. Yo de hecho, con mi equipo en la Secretaría General de la Presidencia o en el interior, hasta hoy día seguimos conectados, seguimos conversando, seguimos compartiendo ideas, porque además se acumula mucha experiencia y conocimiento. Piensa tú que hay exministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, jefes de servicio, asesores, jefes de división, de departamentos, hay mucho capital humano. Y ese conocimiento, toda esa gente es una potencia muy grande para contribuir a Chile, y yo estoy seguro que desde distintos espacios, pueden ser espacios políticos, centros de estudio, de un futuro gobierno, muchos de ellos van a dar mucho que hablar y van a contribuir mucho a Chile, porque además Chile yo creo que lo necesita, porque estamos pasando, hoy día es un momento difícil, y por lo tanto yo creo que esa gente no se puede arrestar. Y eso es parte también de lo bonito que tiene este encuentro. Gonzalo, y a lo personal, te volverías a sumar, porque salir después del Ministerio del Interior fue una experiencia muy, muy dura, fuerte, y estuviste fuera de la esfera pública durante mucho tiempo. Mira, uno nunca se va del todo, porque la vocación pública es como, no sé, es como algo permanente que no es algo que uno hace por un tiempo, y después, por lo menos en mi caso, ¿no? Y después me voy a otra cosa. Yo toda la vida me he dedicado al servicio público, he trabajado en municipios, he trabajado en ministerios, en el gobierno, he estado en la oposición, también en centros de estudio, en la sociedad civil, y una cosa es estar en la primera fila, ¿no? Tener responsabilidades más visibles, pero yo creo que se puede contribuir desde distintos espacios, distintas instancias, ¿no? Y por lo tanto, si tú me preguntas si voy a seguir aportando, ojalá, si es que en el fondo lo que uno contribuye aporta, pero yo creo que uno nunca se va. Y toda esta gente que está acá, yo te garantizo, Matilde, que va a seguir aportando a Chile, porque es gente que tiene un profundo amor por Chile, además de mucho talento y mucha capacidad. Ya, y también ahí hay, digamos, un gesto político. El ex presidente, incluso en sus últimas entrevistas, lo que él planteaba era que la derecha tenía que estar unida, desde republicanos hasta demócratas, amarillos. Sin embargo, hoy republicanos no quiso estar, porque precisamente lo veían como un acto electoral. ¿Qué te parece a ti? Bueno, decisión de ellos, ellos lo habrán evaluado, lo habrán analizado, pero entiendo que así como hay gente de derecha, centro-derecha, de los partidos de Chile Vamos, acá también hay muchos independientes, gente que no tiene militancia, está también, por lo que leí, vino o va a venir la gente de demócratas, de amarillos, que es gente más bien del mundo de centro, de centro-izquierda, y yo creo que el mensaje finalmente que dejó el presidente Piñera es que está calando, que obviamente esto se hace fuego lento, no es fácil, pero se puede hacer, es que se necesita un proyecto político, una coalición amplia que permita proponerle a los chilenos un proyecto que no solo gane elecciones, sino que convenza, que motive, que genere elecciones, y además que permita sacar a Chile del estancamiento que hoy día se encuentra. Si tuviera hoy día la economía está en recesión, la delincuencia está completamente desatada, con un problema gravísimo de crimen organizado, hay problemas en educación, lo hemos visto en Atacama, que son muy importantes, hay una crisis importante en el sector salud, entonces la situación es delicada, y la única forma de poder inventar el rumbo, y poder salir de este fango, esta situación de estancamiento en que estamos, es proponerle a los chilenos un proyecto político amplio, que tenga un propósito, y que permita recuperar el rumbo, y eso no se logra, digamos, atrincherándose con los propios, o con solo los que te parecen a ti, sino que desde ciertas ideas compartidas y comunes, hay que recoger la amplitud y la diversidad que tiene Chile. Gonzalo, y en esa línea, porque todavía faltan dos años para que pueda comenzar un nuevo gobierno, pero son dos años importantes para los chilenos, y hay muchas materias que están entrampadas, porque el diálogo no fluye, y en eso se le ha destacado al expresidente Piñera, que él sí apostaba por el diálogo, ¿cómo eso puede ir permeando en un momento en que las relaciones están tan tensas? Mira, la última actividad que hizo el presidente Piñera, previo a su terrible, trágico accidente, fue preparar un documento y una serie de propuestas para llevárselas al gobierno, para ayudar con la reconstrucción en Viña, en Quilpueno. Eso yo creo que representa un poco el espíritu que él tenía respecto a cómo entendía la política, que no todo es conflicto, no todo es enfrentamiento, que hay momentos que hay que colaborar en los temas que son importantes para Chile, y donde hay coincidencia, yo creo que siempre hay que estar dispuesto a construir acuerdos que son buenos para Chile. Obviamente, si hay proyectos que no son buenos, hay que plantear propuestas alternativas, lo que no puede ser es que sea un no por un no, y que no se le proponga a los chilenos algo distinto. Yo creo que ese es el rol de quienes no formamos parte hoy día del oficialismo, de quienes no estamos en el gobierno, y quienes tenemos una mirada muy distinta de lo que está haciendo el actual gobierno. Es presentar propuestas distintas, que le muestran a los chilenos que hay caminos alternativos que pueden solucionar los problemas de mejor forma, en seguridad, en pensiones, en crecimiento, en empleo, que son los temas que le preocupan a los chilenos. Bien. Gonzalo Blumen, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Estamos viendo la cantidad de gente que ya está llegando. Esto partía a las 7, pero nos imaginamos que hay un poco de retraso, pero vamos a estar cubriendo todo lo que va a pasar de ahora en adelante. Muchas gracias y muy buena tarde. Gracias, Matías. Llegó mucha gente, pero bueno, eso es el cariño al presidente Peña. Así que muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias.